Agujerito del cielo, cuelan al brillo de Dios Un rayo cayó en tus ojos y me partió el corazón Agujerito del cielo, dictarme por donde ir Para yo no equivocarme y así ver mi porvenir Back foot in the dark, you start rubbing off on me Back foot in the dark, you start rubbing off on me Ya tengo todo lo que quiero, ya no puedo pedir más Cuando te tengo a mi lado, lo pasado se queda atrás Si te partan de mi era y te tuvieras que encontrar Hasta yo te encontraría como el río a la mar Sky is looking up acting I call off the chase ¡Suscríbete al canal!